La Secretaría de Salud, a través de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, garantizan playas limpias en Chiapas. El monitoreo se realizó en cinco puntos estratégicos. Básicamente las playas de nuestro estado se encuentran en Tonalá, Puerto Arista, Boca del Cielo, y las ubicadas en Tapachula, Playa Linda y Escolleras. Lo anterior es con base a los resultados que nos envía el Laboratorio Estatal de Salud Pública. Las muestras de agua de mar son analizadas periódicamente y rigurosamente antes de cada periodo vacacional. El análisis consiste en verificar que los índices de la calidad bacteriológica estén dentro de los límites básicos permisibles. Es un nivel de enterococos, de la familia enterococos fecales, que nos indica la norma, nos indica un límite máximo permisible y este debe de ser no mayor a los 200 números más probables. Entonces, de forma normal se realizan monitoreos semanales. La vigilancia es una acción que minimiza los posibles riesgos sanitarios a los que pudiera exponerse la población al contacto con el agua de mar. El llamado es a mantener las playas limpias, demostrar con acciones una cultura ambiental. Pues debemos de tener perfectamente ubicados los lugares donde depositamos más que nada la basura, para con ello prevenir daños, pues tanto a la playa a nivel ambiental como a nuestra salud misma. Desde el año 2003, la Secretaría de Salud y la COFEPRIS vigilan la calidad del agua de mar con un enfoque preventivo. Para mayor información de la calidad en las playas de México, puede visitar la página www.cofepris.gov.mx o el portal de Salud Chiapas. En la Cámara Líbano Pinto, Ana Luisa Quijano, 10 Noticias.